Y esto es mucho raro Yo estaba con la prima y la prima de tu amiga Y tu amiga la más quizá fue la que me gustó Todo esto es un enredo, por eso estoy contento Por eso yo te cuento, pa' que mejor Dime si ella tiene novia y dime Dime todo lo que está asistiendo Si toma la foto, me ha dejado ella Y dime dónde vive pa' llegarle Pa' ver si algún día llego a gustarle Qué linda estrellita, ella iluminó mi corazón Y en ese momento me ha dejado hechizado Y sus hermosos labios la pienso todo el tiempo Y si no me pongo la pila, me lo vas quitando Y el día que yo te conocí Yo estaba con la prima y la prima de tu amiga Y tu amiga la buenona fue la que me gustó Todo esto es un enredo, por eso estoy contento Por eso estoy contento Agua, agua, agua No me de miedo, agua, agua, agua El papi barra, Jacobo Solano y Jaime Rafael Maza Ay, 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 ay ¡Gracias! ¡Gracias! Puede quedar embarazada Por favor que no te soplan su condón Que lo utilice bien Que no lo utilice mal Que no lo utilice mal ¡Uy! ¡Ciando! 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 ¡Mono Cruz! Pero Juan, ese que lo infló Cuando llega la verdad Se ve que no lo usa Se ve que no lo usa Se ve que no lo usa ¡El esclavo! ¡El esclavo! ¡El esclavo! ¡Ay! ¡Sin Guerreras! ¡Con mucho cariño, hermano! ¡El esclavo! La historia ya la de ser revés Todo era fácil Ahora voy en serio Dispuesto a ser el dueño de la hembra Que yo quiero a la más linda mujer Dime que se la ha pasado soñando Con el día que yo le esté besando Dame, dame, dame Dame una ayudita Yo te lo suplico por favor Dile que ya pase por tu casa Que toque la puerta pero nada Pero todavía vuelvo A decirle que ya me flechó Y desde ese momento Me ha dejado hechizado Con sus hermosos labios La pienso todo el tiempo Y si no me pongo la pila Me la van quitando Y el día en que yo te conocí Yo estaba con la prima Y la prima de tu amiga Y tu amiga la buenona Fue la que me gustó Todo esto es un enredo Por eso estoy contento Por eso yo te cuento Pa' que me hagas el dolor Oye ¡Suscríbete! 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 El día en que yo te conocí El día en que yo te conocí